Hace un año la Asociación de Productores Orgánicos del Jardín de Pérez Celedón inauguró nuevas cámaras de frío para almacenar las moras. La agrupación recibió 35 millones de colones por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social con el fin de contar con más capacidad para almacenar la fruta. Cámara de congelado, pues sí, ya este año, gracias a Dios, es la segunda temporada en que podemos acopiar, bueno ya la tercera, porque la primera fue con una camarita pequeña que habíamos construido con base de un préstamo y el año pasado ya con fondos que Lima nos donó pudimos construir la otra cámara que fue para una capacidad para 35 mil kilos. Con las nuevas cámaras cuentan con más capacidad de almacenar hasta 35 mil kilos, sin embargo por los cambios climáticos que se presentaron a finales del año anterior se vieron afectados y la producción bajó. Tal vez no se ha podido, como le dijera, llenar porque las condiciones climáticas no han sido las mejores este año para que haya habido una buena cosecha, pero sin embargo pues ahí hemos ido acopiando poquitos y poquitos y ya andamos con cerca de los 10 mil kilos ya acopiados en lo que va de esta cosecha. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería resaltan el trabajo de esta organización. Y es un proceso, todo el proceso es importante, lo que sucede en la comunidad de La Jardín es que hay una gran cantidad de productores de mora que tomaron la decisión de organizarse para producir mejor, además han hecho esfuerzos importantes para comercializar mejor y esto, un ejemplo de ello es todo el esfuerzo que han hecho para contar con cuartos de frío, con salas de congelado de producto, todo con miras a ser más eficientes en lo que es la comercialización de su producto. Actualmente la asociación la conforman 44 personas. Actualmente la asociación 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 la aso